Pecados del pasado. Con el arranque de las campañas federales en Aguascalientes, al interior del movimiento de regeneración nacional morena, se les está olvidando un pequeño detalle, que al menos dos de sus candidatos se encuentran en líos con la justicia, líos que podrían acarrearles severos dolores de cabeza. Una de ellas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es Nora Rubalcaba Gámez, quien otra vez contiende por el Senado de la República, pero carga sobre sí con un proceso penal por violencia política de género, acusación que arrastra por hechos cometidos durante la campaña electoral de 2022. Al momento de este caso se encuentra en apelación, que de concederse derivaría en formal vinculación a proceso con las consecuentes medidas cautelares. Otro que se encuentra en problemas es Arturo Ávila, de quien no vamos a recordarle que su esposa está presa por asesinar a su propio padre, pero sí tenemos presente que fue acusado de plagio por la banda Molotov. Y cómo olvidar sus nexos con el narcosatánico grupo Nexium. Arturo Ávila aparece en el documental de Netflix en imágenes justo detrás del hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, dicho documental desnuda el procedimiento de esta secta.